¿Cómo les va? Estamos en la clase de relaciones entre los seres vivos, vivos y nosos. Vamos a estudiar qué relaciones hay entre ellos. En este caso vamos a estudiar primero las relaciones que hay entre la misma especie. Generalmente ellos se van a variar para poder todos juntos, poder tener un mejor alimento, un mejor lugar, con el fin de poder sobrevivir también. Una relación positiva que podemos encontrar es la relación estatal. Generalmente ocurre en algunos insectos como las abejas. Donde hay una reina, que es la reina, tenemos a las abejas obreras, que son las femeninas, y los machos que deberían hacer los abejas. Entonces las abejas se van a repartir. Las abejas obreras, las más jóvenes, se van a, en las abejas obreras, adultas, traerán la piel y el panal que necesita, en este caso, perdón, el colen y el néctar que necesita el panal para poder alimentarse. Luego estamos viendo que las abejas obreras, en realidad, pueden tener una vida de hasta 42 niños. Otra relación positiva es la relación gregaria, que hay entre los miembros de una población, con el fin, con el fin de liberarse, de protegerse, de obtener alimento y agua. Esto lo podemos ver en el alfante y el alfante. Luego tenemos la relación familiar. Esta relación se da entre los miembros de una familia, y algunos animales, pues, tienden a verse en lo que es la reproducción de las abejas obreras. ¿Qué relaciones negativas encontraremos? Pues, encontraremos entre los miembros de una población, de una misma especie. Generalmente ellos compiten por el mejor alimento, por la mejor hembra, para poder sobrevivir y dominar la manada. Estamos viendo, por ejemplo, las relaciones que pueden haber por la competencia del alimento en estas fotos. Relaciones interespecíficas. Ahora vamos a hablar sobre las relaciones que hay entre animales de diferentes estésicos, seres vivos de diferentes estésicos. Estas relaciones biológicas y pueden ser la siguiente. Es positiva, mutualismo. ¿Por qué mutualismo? Porque los dos se van a beneficiar, al mismo momento, para sobrevivir o reproducirse, por ejemplo, un alga y la esposa del hongo. Cuando ellos dos se asocian, va a formar una nueva especie que se elimina el líquido. El líquido es una planta. Después tenemos el comercialismo, uno de los seres vivos. Si beneficia con el hongo, el hongo beneficia en nuestro crecimiento. Como por ejemplo, el tiburón y la rémora. En el caso del tiburón, tiene la compañía de este pequeño pez, que se va a adherir a él y va a alimentarse de los restos que hay en combina. Tenemos relaciones negativas, como el parasitismo. En este caso, el parásito vive dentro o sobre otro organismo. Por ejemplo, el tiburón. El tiburón es el parásito del hongo. También tenemos la pulga, que podría ser el parásito de un perro. O la teña, o la solitaria, que es un parásito que está dentro del mismo ser humano. La depredación. Entonces, vemos que hay una foto con un ojo y se está comiendo un pez. Entonces, aquí estamos viendo, ¿quién es el depredador? Es aquel que mata para alimentarse. En este caso, sería el ojo. Y el depredado viene a ser un pez. Entonces, aquí estamos viendo las relaciones que pueden haber entre los seres vivos. Es un ejemplo de relación interstitífica. La relación gregaria, ¿no? Que hay entre los miembros de una especie. Un macho al frotar su cuerpo contra un árbol le está marcando tu perro. La distribución del trabajo se lleva a cabo con ¿quién? Con las abejas, con el anulín, 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 con el anulín. Dice, la es la disciplina que estudia la cocina de la vida. La vida sonosa. ¿No? Dentro de la vida sonosa, podemos poder contar a los seres vivos. Cómo ellos se van desarrollando en este ambiente. Y entonces, aquí hemos terminado con la clase. Ya lo vemos en la tarde para absorber sus proyectos. Hasta luego.